... Muy buenas noches a todos y bienvenidos una vez más a la entrevista de Teleonuba. Hoy tenemos con nosotros a Carmelo Romero, alcalde de Palos de la Frontera. Alcalde, muchas gracias por visitarnos una vez más. Encantado de estar aquí una vez más y encantado de que podamos dirigirnos a todos los telespectadores de Teleonuba... ...para contarles todo aquello que usted me va a preguntar. Estamos comenzando el año 2017 y, alcalde, me gustaría hacer un repaso por lo que ha significado ese 2016 en Palos de la Frontera. Bueno, el año 2016 para Palos de la Frontera ha sido un año intenso. Intenso en trabajo, intenso en realizaciones en nuestro municipio y todo enfocado de cara a los próximos años. Hemos hecho muchas obras, hemos hecho muchas actuaciones para mejorar el municipio a nivel general. Hemos hecho y hemos tomado muchas decisiones para mejorar la calidad de vida de los ciudadanos de Palos de la Frontera. Y, sobre todo, hemos tomado decisiones, una vez que se ha estudiado, de cara a la acción social, a la acción en favor de aquellas personas que más lo están necesitando en nuestro municipio. Como, por ejemplo, es las políticas de discapacidad que nosotros hemos estado llevando a cabo durante el año 2016 y que vamos a continuar en el año 2017, incluso hasta ampliar en el año 2017. ¿Y algún dato que se quede de este año, de este 2016? Bueno, yo, si tuviera que destacar algo en el año 2016, es la culminación que hemos hecho de todas las obras importantes de la remodelación de las calles de nuestro municipio. Nos quedan muy poquitas, yo diría que apenas un 2-3% en el arreglo de las calles del municipio, donde hemos puesto nuevas acometidas de agua, quitando todo lo que es las tuberías de fibrocemento, que están, como usted bien sabe, prohibidas o, entre comillas, no recomendadas por la Unión Europea y que da un plazo a los municipios para que esas acometidas de fibrocemento se quiten, porque no son buenas para la salud, y todas las hemos remodelado de nuestro municipio. Ya son de polietileno, hemos hecho el acerado nuevo, hemos hecho todas las acometidas, están todas las tuberías puestas para que el cableado esté por subterráneo, debajo del suelo, y está todo adecuado para la última fase de remodelación de las calles, que es el agromerado asfáltico de todas las calles. Una vez que hayamos hecho el agromerado asfáltico, que tenemos un programa y en estos cuatro años de legislatura nosotros pretendemos que todas las calles del municipio estén prácticamente asfaltadas de nuevo, junto con todo el acerado nuevo, pues estamos haciendo que el palo esté luciendo prácticamente nuevo. Si a eso le añadimos remodelación de las plazas, remodelación de los edificios municipales, remodelación del propio ayuntamiento, quiere decir que de aquí a unos años, todo está encauzado para que Palos de la Frontera luzca, y luzca bonito, luzca bien, estamos intentando darle un impulso al turismo en nuestro municipio, que hasta ahora no había un excesivo turismo en nuestro municipio, porque tampoco era necesario vivir del turismo, pues queremos potenciar eso y queremos que nuestro pueblo sea un pueblo referente en cuanto a urbanismo se refiere, en cuanto a bienestar social se refiere y en cuanto a acción social se refiere. Además de esas mejoras en urbanismo, ¿cuáles son otros problemas que va a enfrentar el ayuntamiento de Palos de la Frontera de cara ya a este año 2017? Mire, una de las preocupaciones fundamentales que nos la dan las estadísticas a nivel nacional y también a nivel local es la preocupación por el empleo. Nosotros llevamos ya desde hace mucho tiempo haciendo una labor fundamental en la protección o en el impulso al empleo, y sobre todo al empleo de los más jóvenes. Las estadísticas nos dicen que mientras que en España el empleo de la juventud está en torno al 48%, en Andalucía está en torno al 59%, es decir, tenemos 10 puntos de diferencia. Bueno, pues eso desgraciadamente también en nuestro municipio sucede. Por lo tanto, vamos a estudiar, hemos hecho y vamos a estudiar potenciar la acción del ayuntamiento en la medida en que nosotros podamos, con nuestras posibilidades de la empleabilidad de los más jóvenes, que son los que más lo están necesitando. Dar una respuesta a esa generación de jóvenes que están estudiando, que están formándose o incluso aquellos que no están estudiando, pero que sí necesita que se le dé también un impulso al empleo. Y estamos haciendo, no solamente estudiando, haciendo ya, pero lo vamos a aumentar, vamos a incrementarlo, la posibilidad de que estos jóvenes sean poseedores propietarios de una vivienda del ayuntamiento, una vivienda municipal, una vivienda donde el propio promotor sea el ayuntamiento y promotores privados. Hay una gran cantidad de ayuda en ese sentido y queremos que la juventud, la juventud, los jóvenes, tanto en el empleo como en la vivienda, sea el centro neurálgico de las políticas que nosotros vamos a hacer durante el año 2017. La venimos haciendo durante el 2016. La vamos a incrementar en el 2017 y pretendemos, una vez hechos los estudios, para no hacer una cosa y luego dar marcha atrás, y una vez que hayamos hecho ese estudio, pretendemos que continúen en el 2018, 2019, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Por qué? Pues porque creemos, creemos que los jóvenes de nuestro municipio se merecen que desde las administraciones y sobre todo de la administración local, que es la que está más cercana, le demos un empujón, un punto de apoyo para que pueda hacer su medio de vida, encarar su proyecto de vida, pues con un poquito más de optimismo a cómo en estos años atrás parecía que tenía. Y en cuanto a las fiestas que acabamos de pasar, alcalde, son muchísimas las actividades que se organizan y que se celebran en Palos de la Frontera, se finaliza con ese sacabalgata de Reyes Mago, quizás una de las más importantes. ¿Qué balance podemos hacer de estas Navidades 2016-2017 también en Palos? Bueno, en las Navidades, todos los años nosotros venimos haciendo un amplio programa, un programa de prácticamente casi un mes entero, día a día, de una actividad relacionada con la Navidad. Empezamos muy cerca del día 6 de enero, perdón, de diciembre, y terminamos el 6 de enero. Han sido muchísimas las actividades. Para los más pequeños, para los niños, que son los que más disfrutan de estas fiestas navideñas, sobre todo porque tienen vacaciones, para los jóvenes y también para los mayores, y sobre todo para los padres de esos niños que disfrutan viendo disfrutar a sus niños. Y empezamos con conciertos de banda de música, con concursos de Beléné, con la pista de patinaje, que es la reina de las fiestas navideñas en nuestro programa, donde han pasado una cantidad de niños y una cantidad de jóvenes tremenda en esa pista de patinaje sobre hielo. Patinaje sobre hielo. Y que además hemos hecho esa semana infantil donde ha podido disfrutar todos los niños que han querido a un precio tan módico, tan módico como es 0,50 céntimos. Cuando uno va a una feria de cualquier pueblo, incluso la de Palo, en épocas de feria, pues se quiere montar en los cacharritos y como mínimo, como mínimo, son dos euros. Entre dos euros y tres euros. Bueno, pues aquí en Palo han podido disfrutar durante una semana a 0,50 céntimos. Es decir, al alcance de todos los bolsillos para que el niño pueda disfrutar. También hemos tenido una semana de cine, de cine infantil y de cine juvenil, que hemos tenido que hacer dos sesiones de la misma película cada día. ¿Por qué? Porque estaba tan lleno que era necesario que se efectuase en dos sesiones. Y hemos tenido, bueno, pues una fiesta de la juventud dándole la noche del día 24 al 25, la noche de Nochebuena, para que los jóvenes de nuestro municipio no cogieran el coche y saliesen a otras cotillones o saliesen a otras poblaciones. En nuestro pueblo hemos puesto una fiesta para ello, con DJ, con música, para que pueda divertirse de manera segura en nuestro municipio. También lo hemos hecho en fin de año. Le hemos dado la bienvenida al año 2017, pues con esa gran fiesta que ha sido muy participada por los jóvenes. También ha habido jóvenes de otras localidades, de Huelva, de Mover, de San Juan, de Triguero, etcétera, porque se está convirtiendo en un referente de la celebración saludable y joven en nuestra provincia. Por lo tanto, ha sido una gran cantidad de actividades para todos los públicos, para todas las edades, para todos los sectores de la población, y que culminó con esa gran cabalgata que usted ha comentado, con esos tres camellos que han hecho las delicias de los más pequeños, y finalizó el día 6 de enero, el día 6 de enero, el Día de Reyes, con una gala a la tercera edad, una gala que es ya tradición en Palo de la Frontera, y que traemos a artistas tan impresionantes como es Blanca Villa, que hizo las delicias. Oye, que por cierto, Blanca Villa es una... A mí me impresionó, tanto por la buena labor como cantante y como artista que hizo en el escenario. Tanto es así que estamos viendo la posibilidad de contratarla para este próximo verano, porque tiene un espectáculo tremendo y queremos que Blanca Villa vaya nuevamente a Palos de la Frontera este verano para que podamos disfrutar de ella no solamente los mayores en esa gala de la tercera edad, sino todo el público en general. Pues también Palo Dulce estuvo en esa gala y también un humorista muy apreciado por nuestra tierra que yo personalmente me jarté de reír, me jarté de reír con ese humorista en Palo de la Frontera. Y eso dio fin a todas las actividades. Y tengo que decir, tengo que decir, porque hago honor a la verdad, que felicito a los concejales que han estado implicados en todas estas actividades, que han preparado estas actividades, que han organizado actividades, porque todo salió a la perfección y todo salió tal como estaba planeado. Así que, mi felicitación a todos ellos y todas las actividades han sido, pues, un lleno total. Cambiamos ahora de asunto. Este 2017 va a ser un año importante para Huelva, entre otros motivos porque se cumple el 525 aniversario del descubrimiento de América. Y el Ayuntamiento de Palo de la Frontera aseguraba hace poco que estaba planteándose salir de la comisión, ya que decía que la diputación había hecho suya esta conmemoración. ¿A qué se refería el Ayuntamiento de Palo? ¿Y sigue en pie esa intuición, esas ganas de salirse de la comisión? Mire, le digo y sobre todo le explico de cara a que los ciudadanos que nos están viendo puedan centrar el tema. El año que viene, mejor dicho, este año, 2017, se va a cumplir el 525 aniversario del descubrimiento de América. Como todo el mundo sabe, el descubrimiento de América, donde tiene un sentido, donde se vive, donde se palpa, donde se realizó los mayores protagonistas, etcétera, etcétera, fue En Palos de la Frontera. Bueno, pues para la celebración del 525 aniversario se han constituido dos comisiones. Una comisión que es a nivel provincial, que la constituye y la está liderando la diputación provincial, la constituye la diputación provincial, las tres universidades, la UNED, la de Huelva y la UNIA. La constituye también la Junta de Andalucía, también pertenece la Junta de Andalucía y también pertenece el gobierno central. Y pertenece cuatro ayuntamientos, cuatro ayuntamientos, el ayuntamiento de Huelva, el ayuntamiento de San Juan del Puerto, el ayuntamiento de Moguer y el ayuntamiento de Palos de la Frontera. Los que se llaman entre comillas lugares colombinos, ayuntamientos colombinos. Bueno, podría haber sido también otros, porque Niebla fue un ayuntamiento, un municipio importante, también durante la época del descubrimiento, era un punto neurálgico de toda la zona, etcétera, etcétera. Pero bueno, se ha cogido a estos cuatro ayuntamientos. Bajo mi punto de vista, y es una opinión personal, yo respeto todas las opiniones, pero es una opinión personal, creo que el punto fundamental donde hay que celebrar el aniversario, el 525 aniversario del descubrimiento de América es en Palos de la Frontera. Porque es el punto neurálgico, porque es el que tiene sentido para eso. Bueno, pues ¿qué observo de la Diputación Provincial? Observo que la Diputación Provincial quiere hacer suyo, pero ya como Diputación Provincial, por protagonismo personal del presidente de la Diputación Provincial o de los que estén a su alrededor. Quiere hacer suyo eso y está ninguneando, ignorando al propio ayuntamiento de Palos de la Frontera, al propio pueblo de Palos de la Frontera. Yo cuando hablo y digo las cosas, no lo hablo por mí, a mí me importa que me ningunee o no me ningunee. Lo que no voy a permitir es que ningunee o ignore al pueblo de Palos de la Frontera, a la historia de Palos de la Frontera. No lo voy a permitir como representante del pueblo de Palos de la Frontera. Y en ese sentido han sido una y otra y otra hasta que ha colmado el vaso. Cuando se colma el vaso ya se derrama el agua. Y por eso le he dicho al presidente de la Diputación Provincial que debe ser el presidente de todos los ayuntamientos, de todos los pueblos de la provincia, que no voy a permitir que ningunee al pueblo de Palos o incluso que esté afrentando cosas de la historia del pueblo de Palos. Mire, la historia es la que es y no se puede modificar aunque algunos intentemos por muy importante que seamos intentemos modificar la historia la historia y los hechos históricos son los que son y no podemos modificarlo. Pues la historia del descubrimiento el protagonista fue Palos de la Frontera y fue el descubrimiento de América y no podemos modificarlo. Y lo que hay que hacer es celebrar en los sitios que hay que celebrar lo más importante que hay que celebrar que es el descubrimiento de América. Y en ese sentido a finales a mediados de este mes de enero se va a reunir la comisión de gobierno la junta local de gobierno del ayuntamiento de Palos donde va a estudiar si nos salimos de esa comisión provincial por los afrentamientos que nos están haciendo por las afrentas que nos están haciendo al pueblo de Palos de la Frontera relacionado con su historia. Por otra parte el ayuntamiento de Palos creó en su día una comisión para la celebración de los hechos históricos del 525 aniversario pues lo que vamos a hacer es reunir a esa comisión y hacer un programa propio de actuaciones y actos para la celebración del 525 aniversario porque hasta la fecha nada sabemos hasta la fecha ya hemos empezado ya hemos empezado el 2017 nada sabemos del programa que se va a hacer en Palos de la Frontera por ejemplo del 525 aniversario de ese programa de la Diputación Provincial que lidera la Diputación Provincial en definitiva Palos de la Frontera no se va a dejar ni que lo ningunee nadie ni que le entre comillas robe nadie el protagonismo que tuvo en la historia del descubrimiento de América y su alcalde mientras lo sea va a estar al frente en que eso no suceda así precisamente un problema ha tenido también con la historia y con su representación el Ayuntamiento de Palos de la Frontera en esas ilustraciones que se han hecho en la fachada del nuevo edificio del Ayuntamiento que es lo que ha pasado exactamente mire nosotros estamos haciendo un un Ayuntamiento nuevo donde estaba el Ayuntamiento Antiguo hemos tirado el Ayuntamiento Antiguo porque ya no estaba acorde a las necesidades y a lo que tiene que tener el pueblo de Palos de la Frontera hemos tirado el Ayuntamiento Antiguo hemos comprado una propiedad por detrás hemos comprado una propiedad lateral vamos a ampliar el Ayuntamiento y estamos en este momento ampliando ese Ayuntamiento haciendo nuevo ese Ayuntamiento las obras están en torno al 60% de su ejecución que es lo que hemos querido hacer y hemos hecho pues para que no esté permanente a las obras le queda aproximadamente un año un año y pico para que esté totalmente terminada que es lo que hemos querido hacer pues para que desde fuera tenga no esté permanentemente en obra hasta que se finalice pues hemos querido que la fachada esté terminada cuanto antes y hemos hecho una fachada donde se refleje una fachada nueva lógicamente pero donde se refleje todos los elementos y todos los personajes de la historia del descubrimiento y se la hemos encargado a un artista ceramista de aquí Agustín Echevarría de la provincia de Huelva concretamente de La Palma Agustín Echevarría y ese artista pues me hizo un boceto de qué es lo que quería reflejar con su trabajo y yo le dije refleja todos los acontecimientos o el acontecimiento principal y además los personajes de la historia de Palos de la Frontera bueno hoy está la reina Isabel la Católica que tuvo mucho que ver en el descubrimiento de América el rey Fernando el Católico que también tuvo algo que ver en el descubrimiento de América está Vicente Yañez Pinzón digo yo que es importante en el descubrimiento de América y en la historia de Palos Martín Alonso Pinzón uno de los referentes fundamentales está la Virgen de los Milagros ante la cual oró Colón antes de la partida el día 2 la noche del 2 de agosto de 1492 y está nuestro patrón la iglesia de San Jorge el patrón San Jorge que es donde oró Colón la noche del 2 al 3 la pasó Colón de noche del 2 al 3 y en el frontal hay la escenificación de la llegada a América donde está Colón con el pendón enarbolando el pendón de Castilla y está Vicente Yañez Pinzón Martín Alonso Pinzón los marineros etcétera etcétera y está la llegada a América con unos indios y está también otro hecho histórico otro hecho importante en el descubrimiento de América en toda América que fue la evangelización de América y está un fraile de la Rábida pues con una cruz lo mismo que hay en un cuadro que es lo que se ha recreado en un cuadro de 1862 el cuadro se titula La llegada a América y eso los mismos personajes bueno o viene una concejala del PSOE de Palos de la Frontera y empieza a decir que nosotros nosotros estábamos intentando hacer que los indios tuvieran denigrados porque estaba sometido a la cruz cristiana y a la cruz no sé mire usted que no que lo que estamos haciendo es haciendo lo que en un cuadro hay de la llegada a América transformarlo y ponerlo en la fachada que nosotros estamos denigrando no sé qué y que cuando lleguemos nosotros vamos a quitar todo todo eso y que rectifique que quite que quita que la cruz o que quite a los indios o que quite al fraile porque si lo que está es con lo de la cruz cristiana a lo mejor también hay que quitar a la virgen de los milagros o también hay que gritar a San Jorge etcétera etcétera o a la reina católica a Isabel o a Fernando el católico que también es cristiano católico cristiano en definitiva lo que han pretendido y ahí el presidente de la diputación se ha hecho eco y le ha seguido el juego a esta concejala es manchar lo que hemos hecho en palo de la frontera con el descubrimiento de América y eso no lo vamos a consentir se lo perdonamos a nuestra concejala por ser de palo y puede tener libertad para opinar lo que sea pero al presidente de la diputación que no es de palo que es de chucena no se lo vamos a permitir no se lo vamos a permitir que denigre nuestra historia que denigre nuestra historia yo a mí no se me ocurriría ir a otro municipio a chucena o a San Juan o a cualquier otro sitio a comentar nada de la historia de esos municipios por lo tanto el presidente de la diputación si tenía que haber respetado la historia de nuestro municipio y haber sido el presidente de todos los municipios de la provincia de Huelva y no lo ha sido por lo tanto ahí sí tenía que rectificar y ya para finalizar alcalde y de manera muy rápida hace poco antes de navidad pues sufríamos en Huelva un temporal bastante importante y Palos de la Frontera era uno de los municipios más afectados ¿cómo van esas ayudas que tienen que llegar? pues mira en primer lugar han sido ciento veintitantas las solicitudes que nosotros hemos recibido de daños y damnificados con estes temporales prácticamente prácticamente casi en un 90% ya están todos con absoluta normalidad todavía quedan algunas obras y algunas cosillas que realizar sobre todo en camino en algunos claraboyas etcétera etcétera pero ya están todos normalizados y hemos tramitado todas las ayudas que se han presentado ahora la pelota está en la Junta de Andalucía y en el Gobierno Central que examinada todas las peticiones de ayuda que ha habido pues diga si sí o si no o si lo que sea yo creo yo creo que se ha actuado rápido y bien desde el municipio con objeto de minimizar al máximo los daños y minimizar al máximo para que haya una actuación rápida de normalizar la vida en el municipio y creo que eso se ha conseguido ya lo que queda es cuestión de tiempo para que se solucionen los expedientes que hemos enviado a Madrid Alcalde pues muchísimas gracias una vez más por estar con nosotros en la entrevista de Teleonuba Gracias a vosotros y que no os olvidéis de invitarme otra vez Pues nos despedimos ya de Carmelo Romero alcalde de Palos de las Fronteras y a vosotros muchas gracias por elegirnos un día más Hasta mañana ¡Gracias! 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 Gracias!